¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero mostrarles algunos diseños elegantes y casuales de vestidos en color negro. Espero les gusten y si es así, por favor dale like. Y si aún no estás suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis videos. La mayoría de nosotras tenemos por lo menos un vestido negro en nuestro guardarropa. Estos vestidos son una de las prendas más básicas que existen, ya que solo resta agregar un par de zapatos en cualquier color, ya que el negro combina con todo. Para que tu outfit no se vea básico, puedes usar un vestido negro entallado, una chaqueta de cuero y unos tacones en color beige. El color negro es nuestro mejor aliado, ya que las prendas de este color nos hacen lucir mucho más delgadas. Siempre tienes que asegurarte de buscar un diseño de vestido que le favorezca a tu tipo de cuerpo, y también que sea de la talla indicada, ya que si es un poco holgado se perderá la figura de tu cuerpo y si es muy ajustado te podrás sentir muy incómoda. ¡Suscríbete! Hermosas, esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final, bendiciones y hasta el próximo, chao.